Si no contés el pinche Gama, ese la perdió, ahí está listo, ok Sale pues, es el chamizo, va pa' mi compa Camariel, por allá Vía telefónica, vía celular, se llama ser la novia de un vaquero Y dice más o menos así, venga compadre Mírame a los ojos, me dijo, y ponme mucha atención Voy a decir lo que siento, dentro de mi corazón No puedo seguir más contigo, lo nuestro aquí terminó Voy en busca de otras cosas, no me culpes por favor Ser la novia de un vaquero, por un tiempo estuvo bien Pero te rodeo y bajaré, esa fe ya me enfadé Ser la novia de un vaquero, por un tiempo estuvo bien Hoy quiero cambiar de vida, por favor perdóname ¿Por qué será tan difícil, que un vaquero encuentre un amor? Ella se marchó a otra parte Ella va buscando otro amor, ella no se ha dado cuenta Que rompió mi corazón Estoy lleno de tristeza, acabo con mi ilusión Ser la novia de un vaquero, por un tiempo estuvo bien Pero te rodeo y bajaré, esta fe ya me enfadé Ser la novia de un vaquero, por un tiempo estuvo bien Hoy quiero cambiar de vida, por favor perdóname Hoy quiero cambiar de vida, por favor perdóname Y se fue Hoy quiero cambiar de vida, por un tiempo estuvo bien Hoy quiero cambiar de vida, por un tiempo estuvo bien